Padre Cristo hermanos, en este día me encuentro agradecido por el Señor hermanos porque me permite estar en este lugar juntamente con todos ustedes gozándome hermanos y sintiendo las bendiciones que el Señor nos ha dado hasta este momento hermanos, yo me encuentro muy agradecido hermanos porque me permitió venir hermanos, es la primera vez que yo vengo a este lugar hermanos y he recibido las bendiciones de nuestro Señor hermanos, he sentido de su presencia hermanos, y puedo decir hermanos que el Señor está en este lugar hermanos y tengo fe hermanos que cada una de las peticiones que hemos expuesto el Señor las va a escuchar hermanos y les pido hermanos que estén orando siempre por mí para que sea el Señor que me ayude en cada momento hermanos, que me bendiga donde quiera que vaya hermanos, que bendiga a mi familia hermanos, donde quiera que yo se encuentre hermanos, para que sea el Señor que llene sus vidas siempre bendición y les dé cada día más fortaleza hermanos. Yo me encuentro muy agradecido hermanos porque estamos aquí hermanos y hicimos un esfuerzo para venir acá hermanos y no lo hicimos en van hermanos porque nos vamos a llevar a nuestros lugares unas grandes bendiciones hermanos, nos vamos a llevar esos regalos que el Señor nos da cada día hermanos y pues yo les pido que sigan orando hermanos por la juventud hermanos, para que sea el Señor que también ponga en sus corazones hermanos, o sea el venir a este tipo de actividades hermanos, porque pues yo lo que he salido hermanos, puedo experimentar hermanos que cuando uno hace el esfuerzo de salir a alguna actividad lejos hermanos, la recompensa que el Señor nos da hermanos es grande hermanos, es grande para nuestras vidas y también hermanos para la vida de los hermanos que visitamos hermanos, eso nos llena de grande, de grande ánimo hermanos y pues vamos a estar orando por la juventud hermanos, para que sigamos brillando hermanos, y que sea el Señor que bendiga la juventud que nos encontramos en este lugar hermanos, que sea el Señor que nos bendiga hermanos y también bendiga a los hermanos de este lugar hermanos, Dios les pague por cada una de las atenciones que nos han dado hermanos, yo me voy muy contento hermanos porque me voy gozoso hermanos, me voy alegre hermanos por todo lo que he recibido en este lugar y quisiera entonar una alabanza hermanos, oren por mi para poder hacerlo con toda libertad hermanos, ya que es únicamente palabra y gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Oren por mi para poder hacerlo con toda libertad hermanos. El esplendor de un bebé, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Un cuerpo bien y duro está, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Confección, la oscuridad y tiembla a su voz y tiembla a su voz con grande es Dios. Canta lejos al grande Dios y nos lo verás. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y nos lo verás. Cuán grande es Dios, día a día Él está y el tiempo está en Él, principio y fin, principio y fin. Con la Sanidad de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios y nos lo verás. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y nos lo verás. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios y nos lo verás. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Gracias.